Y seguimos hablando de lechería porque la Asociación Nacional de Productores de Leche prevé para este año un crecimiento del 7% en la producción. La recuperación en el valor del producto, tanto a nivel interno como externo, y la baja en el precio de algunos insumos, determinarán una mayor producción anual de materia prima, según prevé la gremial. Rolfo Braga, quien integra la directiva de la entidad, señaló que de mantenerse la tendencia que comenzó en el segundo semestre de este año, al cierre del mismo, las diferentes industrias habrían recibido más leche que en el año 2012. Cabe recordar que la proyección realizada por la Asociación Nacional de Productores de Leche va en contra de las estimaciones que realizó PIPA a inicios de este año 2013, previendo una desaceleración en la producción de leche, la que tan solo crecería un 3% respecto al año pasado. Venimos bastante bien, contentos, el ambiente de la directiva, porque con esta última agua, la verdad que vino muy bien, hacía falta, la estábamos necesitando. Las pasturas están muy bien ahora en primavera, y hay mucho productor que ya pudo hacer fardo, pudo ensilar, y va a tener ese rebrote tan importante para mantener la producción de aquí a fin de año, más que nada, en estos niveles. Y contentos también con la señal de precio que dio la industria el martes pasado, para lo que va a ser del mes de octubre y ya de noviembre también, ¿no? Al tipo presente, la remisión, la producción en particular de leche, viene incrementándose a un ritmo importante, ¿no? En torno al 5% mensual. ¿Cómo podría ser justamente el año en materia productiva, con incrementos con respecto al año pasado? Sí, creemos que vamos a cerrar un año con, como lo habíamos, mejor de lo que lo habíamos pronosticado en la interna al principio de año, porque la expectativa era de un 3, un 4% por encima del ejercicio anterior, este año vamos a, los números vienen dando con dar cerca de un 6, 7%, la verdad que un aumento muy importante y la expectativa de aquí a fin de año también, como te decía, buena, porque esta lluvia va a asegurar más que nada la buena calidad del forraje de aquí a fin de año y creemos que se va a aumentar la producción. Sin duda que la alimentación que está realizando hoy el productor es algo fundamental, ¿no? Dado cuenta también las buenas condiciones climáticas, los valores también que está recibiendo. Como te decía, las pasturas están en muy buena forma, va a continuar el pasto tierno y lo otro muy importante, que con esta relación de precio-grano el productor sigue estimulado para seguir aportando buena cantidad de concentrado y mantener altas producciones.